S play on the track Yo no sé lo que me pasó Esa dama me hipnotizó A primera vista ya me gustó De mi corazón yo te lo doy todo Mami dale pa' acá, vamonos a rumbia Déjame saber y te paso a buscar Mami dale pa' acá, vamonos a rumbia Mami dale pa' acá, vamonos a rumbia Déjame saber y te paso a buscar De esta noche te juro que no te va a olvidar Te quiero pa' mí, para nadie más Él te vio primero pero conmigo te va Yo soy el que contigo quiere la felicidad Déjate de ese tipo que te hace lamentar Mami ven pa' acá, mami ven pa' acá Ninguna de las noches yo te puedo hacer llorar Tú eres como mi estrella que yo tengo que cuidar Mejor soy tu pañuelo pa' que me puedas usar Mami ven pa' acá, mami ven pa' acá Te quiero enterita, no te voy a desperdiciar Hasta que me mueras de viejo te voy a amar Piénsalo dos veces antes que vaya a ignorar Mami ven pa' acá, mami ven pa' acá Vamos a una familia que yo te voy a esperar No dudes demasiado que yo me puedo cansar Mami dale pa' acá, vamonos a rumbia Mami dale pa' acá, vamonos a rumbia Mami dale pa' acá, vamonos a rumbia Déjame saber y te paso a buscar Mami dale pa' acá, vamonos a rumbia Mami dale pa' acá, vamonos a rumbia Mami dale pa' acá, vamonos a rumbia Déjame saber y te paso a buscar Mami quiero que tú sepas que tú a mí me tienes loco Me encantan tus labios, me fascinan tus ojos Me meto en Instagram y no dejo de ver tu foto Yo voy a seguir atrás de ti aunque me llamen loco Yo no sé lo que me pasó Esa dama a mí no te hizo A primera vista ya me gustó De mi corazón yo te lo doy todo Mami dale pa' acá, vamonos a rumbia Mami dale pa' acá, vamonos a rumbia Mami dale pa' acá, vamonos a rumbia Déjame saber y te paso a buscar Mami dale pa' acá, vamonos a rumbia Mami dale pa' acá, vamonos a rumbia Mami dale pa' acá, vamonos a rumbia Déjame saber y te paso a buscar Chau, chau